Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte Para comprenderte y mucho menos para darte lo que necesitas Tú siempre solita y él por ahí feliz con sus amantes Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo